¿Qué es el decreto supremo? Para traer abajo este decreto supremo. Hoy mi presencia como provincia de Chepén es sumarnos a este abuso que viene cometiendo nuestro presidente Hugo Llanto Mala con este decreto supremo. Desde acá un abrazo sincero y vamos a llegar hasta lograr esa derogatoria de este decreto supremo. Cuenten con el apoyo de la provincia de Chepén y del gobierno regional. Gracias. 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 Gracias.